Oye mi brother, que bárbara esta esa canción, pero me estoy cansando de tocarla continuamente para ustedes y cuando volvamos voy a tomar tus live requests. Te lo digo, pero lo que te digo es mentira, muy pocos de ustedes entienden mis palabras. You are my brother, it's one big musical family, aquí, con Radio Espantoso. You are my brother, it's one big musical family, aquí, con Radio Espantoso Vamos a gozar con mi combo, vamos a bailar Vamos a gozar con mi combo, vamos a bailar Vamos a gozar con mi combo, vamos a bailar Vamos a gozar con mi combo, vamos a bailar Vamos a gozar con mi combo, vamos a bailar Vamos a gozar con mi combo, vamos a bailar Vamos a gozar con mi combo, vamos a bailar Vamos a gozar con mi combo, vamos a bailar 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 Gracias por ver el video 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 Ven Estamos tomando un A la humanidad Música Y What Y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Agozado!